hola gente youtube como estamos espero que muy bien yo soy lego marble animation y hoy estamos en un nuevo vídeo si últimamente si seguimos haciendo muchos custom y todavía todavía falta una larga lista y bueno hoy seguí hoy nos toca el custom de tararara el mono nocturno si yo ya tengo la minifigura del mono nocturno pero se me ocurrió hacerla así en plan custom y enseñarle a ustedes cómo hacer el mono nocturno y bueno si lo quieren hacer las piezas que necesitan son estas que son estos pantalones con detalle que les pueden encontrar en figuras como black widow hawkai los guardianes de la galaxia etcétera necesitan el torso de la minifigura del soldado del invierno que salió en una polybag hace mucho tiempo y con unos bracitos plateados y con una manito negra también necesitan la cabeza de peter que salió en los sets de homecoming y este pelito que utilizamos para hacer la figura de freddie mercury y bueno ustedes ya saben el proceso es fácil lo unimos y así quedó si quieren ustedes le colocan un accesorio como una telaraña o bueno si una telaraña solo que en este momento no la tengo pero no importa y se me olvida lo más 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 importante es que por favor se suscriban denle muchos likes compártanlo con todos sus familiares personas o amigos y nos vemos hasta la próxima voy